hola amigos qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo para este canal hoy vamos a usar la arma xm8 y vamos a ver en entrenamiento uy no 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 abajo y para ver cómo nos va a ver vamos a buscar gente en entrenamiento con esta arma vamos a robarla qué tan buena no tengo agributo donde de arma así con la simple nada más y ahora vamos a dar y me reventó por el otro lado buscar está yo están con arma de corte y esto es un arma de larga eso en la cabeza ese cabecero vieron el cabecero 181 le baja esta arma cuando le da en la cabeza uy no no ya no tenía vida y aparece de improviso sin que me dé cuenta se me escapó no puedo levantarle la mira vamos a ver está que se esconde está que se esconde me parece que se ha escondido uno ahí ahí está uno ahí está uno vamos a van a matar acá por perseguir a éste mira como uy encima se ha bujeado bien la cabeza 181 bueno me van a reventar el otro lado de ahí a ver acá hay acá hay uno acá hay uno no importa no importa uy acá hay uno acá hay uno eso él no tenía mucha vida me parece tal vez por eso ya acá a ver uy uy no le puedo dar en la cabeza acá hay uno uy de donde? de atrás, de atrás, de atrás, de atrás de ahí, ahí uy, ahí, miren está con el respeto uy en la cabeza 181 uy 181 otra vez para el piso loco, para el piso bien nos vamos a buscar uy 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 en la cabeza uy reventa uy por atrás uno por atrás ya vamos a buscar creo que acá hay uno no no hay nadie uy uy acá hay uno uy si me escapa si me escapa uy no de otro lado por perseguir a uno ese vino a ver a ver uy en la cabellita 181 le vimos en la cabeza donde está donde hay gente uy 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 no lo vi no lo vi que suenan ni a veces aparecen así de la nada acá no hay nadie uy mire ya ve vamos a bajar bien ya le dimos acá hay otro vamos a levantarle la mira uy 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 se protege listo al piso uy uy acá viene uno uy en la cabeza uy en la cabeza 181 le bajamos de un tiro qué buen arma qué buena arma vamos a buscar uy y lo reventamos al de arriba acá viene uno muy bien ya no teníamos casi vida no importa ya acá hay uno uy en la cabellita le dimos ya creo que con esto suficiente dejamos el video por aquí nos vemos en el próximo video probando otra arma amigos hasta la próxima adiós